Para yo empezar a entrar en el personaje y encontrarlo en este nuevo proyecto, la verdad es que está súper documentado cómo eran las mujeres en esa época, cómo eran las chavas, no hablaban igual que hablamos ahorita, cómo se vestían, cómo se relacionaban con los demás hombres, ¿sabes? No era tan libre de que... Entonces fue como primero entrar a la época, después mi personaje tiene un poco como de referencia de Alcira, justo que es como esta poeta que se quedó encerrada en unos baños. No hubo ensayos previos de que Graviato no es ese tipo de director, de que a ver cómo lo dices y tal. Era más bien como que nos encontramos y nos empezamos a ver y pues en el momento del set, o sea, cada quien traía su rollo, era de que justo Mandoki tenía un diario de su personaje y de que estaba metido y era de que cada quien venía con su mundo y como que se complementaban. La dinámica de trabajo con Graviato era muy curiosa también porque creo que era una dinámica nueva para él de que iban a pintar encima, entonces hacíamos asientos más extrañas y veía al fotógrafo, o sea, era algo nuevo para todos y eso era muy interesante. Y pues también es un director muy light, o sea, no light de, pero no está atrás de ti, es una cosa de, ustedes son actores, jueguen. Y después te va diciendo, pero no es de que aquí te pones, o sea, había mucha libertad de hacer y eso era muy padre.